A mi que pasa chavales, aquí estamos de nuevo en Skywars, estamos aquí en el server de Soulcraft, en el mapa de la serpiente venenosa Vamos a darle toda la caña posible chavales, vamos a coger esto por aquí, uuuh, vaya, una manzana de noche, que mejor, no? Vamos a coger esto por aquí, un cubito de agua que no nos va a servir para nada, a no ser que nos quemen Y madre mía, que de cosas que nos han tocado, madre mía Vale, pues vamos a intentar ir al centro, nos faltaría una espadita un poquito mejor, pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer así, uy, perdón Ahí que está Seguimos subiendo, 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 subiendo Y vamos a hacer tal que así Ahí que está Ostras, que no han dado Ya tiene que haber un bug spamer de verdad, tío Que pronto llegan los bug spammers, eh, de verdad Vamos a hacer así Y vamos a intentar llegar a la serpiente esta Mientras nadie nos dispare Llegamos sin problema Ahí que estamos Muy bien, por aquí que cogemos, andamino, unas botillas de metal Ahora sí que no podemos ir mejor de armadura en cuanto a los cofres Ya que el casco de metal no se puede spawnear Se puede spawnear un pantalón de diamante, eso sí es verdad Pero bueno, no creo que se nos spawnee, ya que no tenemos tanta suerte Y vamos a pillar esto para pegar, vale Como no hay daño por caída De que te iba a escapar, eh, que ofrecí Ahí ya está Vamos a pillar esto Vamos a seguir bajando a pillar esto ¡Señor, que se muere! ¡Eh, Santi Knockback! Venga, no tengo que ver ni tú, chaval, lo que estás subiendo A tu casa Ahí que está Doble kill Madre mía, los dos tíos Los que nos hemos cargado Madre mía, cómo ha sobrevivido ese señor, eh Me hubieran matado Porque Iba bastante más chetado que yo en cuanto a armor Vale, hay un bobe spammer O una bobe spammer, mejor Vale, le hemos dado tres flechazos seguidos ¿No hay más cofres? Pues me toca Me da que o menos nos va a tocar ir para allá Quedamos cuatro Uno de ellos es este Que va a morir, ¿verdad? Me voy a hacer puente, Steve No hace falta que haga puente Te voy a matar igual A ver, me voy a intentar matar a Steve a flechazos Vale Nos quedamos solo la tía esta y yo Porque aquel se ve que nos lo hemos cargado Y vamos a ir a por esta tía Hombre, yo creo que quedaría muy guapo ir desde arriba Y tirarnos sobre su cara Para empezar bien este vídeo, ¿no? Yo creo que sí Que quedaría bastante, bastante bien Vamos a ver, señora ¿Qué tal te va la vida? Te voy a hacer por aquí un skybridge, ¿vale? Si no te importa y eso ¿Vale? Yo te hago por aquí un skybridge Que la verdad Sé que se me da bastante bien hacer eso de skybridge Vamos a hacer así Vamos a tomar una manzana de noche Una manzana normal Ahora la de noche ¡A por ellos! Hola, señora ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Venga, hasta luego Adiós Pues aquí está, chicos La primera partida Nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, chavales Pues como segundo mapa he elegido aquí El mapa de... De la jungla Y vamos a intentar que se nos dé todo lo bien posible A ver si podemos ganar esa partida A ver si la podemos ganar Vale, bastantes buenas cosillas por ahora Vamos a hacernos así De hecho, vamos a hacernos así Porque tengo muy mal internet hoy No sé por qué Y voy a intentar ir a por este señor Que parece que iba bastante flechadete Hola, ¿qué? ¿Tú que ibas tan flechado? Ahora muérete Ahí que está Dios, pero si tenías un montón de cosas Como una espada de diamante Dos enderpearls Me quedé a esperar porque no sabía Si eran dos o eran más Entonces Ah, vale, perfecto Pues vamos a hacer Hashtag la de... Enderpearl centro Y vamos a hacer así Vamos a hacer... Esto sí que me interesa Ah, no, no, no Lo que interesa es esto Vale, perfecto Aquí está Vamos a tirar a... 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 A ese Ahí que está ese fuera Y quedamos cada vez menos O sea que... Está perfecto Vale, pues cojamos otra masanita más Vamos a tomarnos ya, ya, ya Una Porque nunca se sabe que puede cubrir Madre mía con el internet Qué bien vamos Madre mía con el internet Qué bien vamos Quiero un casco Ah, ya tengo casco Perfecto Pues yo creo que si le metemos flechazo a este señor Por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y nos lo cargamos Quedaría solo un tío Ya sé, tío Le lanzamos así una enderpearl Le damos así fuerte Ahí que está Y... Ja, ja, ja Pues nada Segunda partida bastante rápida Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, chavales Pues como último mapa Estamos aquí en el mapa este de los mayas No sé cómo... Cómo se llamará de verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal se nos da Vamos a darle toda la caña posible E intentar ganar aquí A tope A ver si empieza ya esto Uno más Aquí está Y vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar A darle caña a todos los contrincantes Vamos Vamos a dar el primer cofre Con una espaita de metal Que nos viene bastante bien Y el segundo cofre En el que hay una pechera Vale, pues hacemos así Hacemos así Y hacemos así Muy bien Hacemos así Como veis tengo un internet Que es fantástico Vamos a hacer así Madre mía Yo quiero manzanas de noche Manzanas de noche Quiero manzanas de noche Ahí que está Manzana de noche Quiero manzanas de noche Todavía Quiero una más Quiero una más Quiero una más Quiero una manzana de la porfa Bueno, me conformo con la pechera Ahí que está Vale, pues así Esto está bastante mejor Bastante, bastante Podemos ver Quien viene Quien no viene Al centro Vale, al centro no viene nadie Vamos a tirar a ese Por ahí Se fuera No lo hemos tirado de verdad Madre mía Había que haberlo tirado Venga ya, tío Muéranse, señores Muéranse, please Vale, uno menos Ese parece ser El más chetado Vamos a darle a Steve Joder, macho Es que tenemos aquí a los tres En el centro estamos Perposicionados Vale, se lo hemos tirado Perfecto Otro menos Y vamos a acabar ya la partida Vamos a acabarla ya Vamos a matar a él A ver si podemos matar al Steve Nada, tío Hay que matarlo Aquí está A ver, una Muérete, Steve Muérete Ahí que está Y nos queda uno Con el que vamos a lanzar Enderpearl Ahí que está Enderpearl Ha tardado un montón Y aquí se va a morir el señor Muérete Y GG Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Un montonazo Las primeras partidillas En este Sky Wars Quitando la vendilla en Sky Wars Y nada más Si queréis más partidillas O queréis que juegue en otro servidor Me lo dejáis a través de un comentario Y nada más, chicos Espero que os haya gustado un montón Y ale Hasta otra Hasta otra